Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Ande va? ¿Pero ojate? Sí Y lo mate a piñas La mierda Creo que fue el único que cayó acá Solo para que entiendan como son las cosas Solo para que entiendan como son las cosas Saca delante Vamos a meter, vamos a meter No, no Lo que decía, ¿A buscar? ¡A buscar lo veo! ¡Uy, lo baje! Lo mate ¿Lo liquido? Lo bajaron, me digo, hay más, hay más Corran, 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 corran No importa, no importa, corran ¿Está atrás mío? ¿Dónde está, Diego? Yo les aviso cuando venga No lo vi Ahí adentro de la casa Sí, sí, ya sé, no me vieron Son dos Ah, no te vieron, si de allá se oye una granada mueren los dos Caminale, caminale No te vieron Baje a uno Ahí está el otro Oh Me estás jodiendo ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Están violando? ¿La cigrena acaso, muchaches? ¡Ay, no! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Tara ahí, Diego? ¡Ay, no sé bolu Okay, ¡se salvaje! Mostrarte de vuelta la concha de tu madre Bajé A uno ¡Vivo했다! Esta esperando eso bolu Estoy tan hermoso, le pegué boludo, chupá la gira Ojo pa'lí, lo a uno No, mirá la escopeta, eso me matí Pa'lí, 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 vení a este lado, ven a buscar Pa'lí, la to'lí Llegué boludo, estaba detrás de la pared Salté, ni bien me dijiste Acá, acá Ahí se va Vení por acá Uy, pa'lí Escuchate otro ¿Ves a ver o nada? No sé dónde estaba Acá, acá, acá Bueno, salta Va para la izquierda Sí, 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 acá Arrola atrás, pa'lí Vamos a ir a la viru ¡No! ¿Hay otro más? Sí, a la izquierda No, 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 no Sí, es que acá hay otro más, acá hay otro más ¿Pero andaba a ayudarla? Sí, sí, sí Para 2.85 pa'lón Sí, el tema es que si me agarra de atrás el otro ¡Ah! No, WTF ¡Si no apreté nunca la espaciadora! Ah, bueno igual No pasa nada 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 ¡Saltá, saldá! Está buenísimo Castillo Está buenísimo Castillo Ahí está Diego, ahí está Es la tuya No, soy yo, soy yo Uy, pensé que era una persona Es la misma que le pasó a Bill Me cagué todo Headshot, 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 headshot Sí, sí, acá ahora sí Antes de la izquierda Ahí está La erincha, la erincha La erincha Se dio vuelta No, no, no No, no, se dio vuelta La erincha Acá para que vaya aquel lado Ahí viene Ahí viene Dale, boludo 30 balas le tiré Se ha metido... Pablo está abajo que yo, eh Ok No, lo siento acá al lado mío está Ok No, moriste, porro No se murió Lo toqué todo mal ¿Qué tal? Verga Sorry chicos Me tiraron flash, me tiraron de todo No entendía dónde está En tu casa tenés uno palo, ojo Ojo que puede entrar Por la puerta Ojo que hay otro afuera Y atrás tenés otro Y atrás tenés otro Ahí abajo Arriba, 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 arriba Ah, hijo de mi puta ¡Aza! Ateneo bala ¿Alguno más? No, ya no ¡Qué buena escena esa! Como lo caía a tiro al que venía volando ¡Vamos a la cucha de tu madre! ¡Que matas a mi equipo! ¡Hijo de puta! Perdón Es hijo de puta, joder No puedo vivir sin mi equipo Dejátela en la mano Capitán América ¿A dónde estoy yo? Está arriba, mira si me tiró una flash ¡Corre, Viru! ¡No! ¡Ay, mira vos! ¡Ay, mira vos! ¡Hacé la mierda, pali! ¡Ah, boludo! ¡Esta es la que tenía! ¡Hit! ¡Uh! ¡Ojo que vino! La vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi La vi, la vi, la vi Sí, sí, sí Dos cuarenta ¡Hit! 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 260 La árvore está en mi frente ¡Bueno, Pablito! Buena, buena, mano Hay uno acá, adelante Es una moto, boludo Si, hay uno en el camino Tres, un team ¿Dónde? No los veo 2.85 ¿2.85? Si Pasaron No tengo mira de lejos, así que no le tiré Yo tampoco A ver si acá viene esa, mira No, no los veo yo, ¿Ve? Están ahí adelante 3.25, los voy a ir a buscar Tiene que haber uno más atrás, vení ¿Dónde está ahí, Pali? Ah, viene aquí ¿Por qué le tiramos? Ya, perdón Le prende el fuego No, no lo rogué, Pali Vení acá abajo Ya está, ya está, ya está Vamos a esconder acá Estaba en los tres de espaldas No me había visto ninguno, boludo Está yendo por la cosa ¿Quién tira con la cara? ¿Son ustedes? Yo, yo, yo Están ahí en la piedra Están ahí en la piedra Uy, boludo Está juguete juguete, Pali, eh Baje a uno Había otro atrás de la caja Sí, sí, ahí lo tengo Esperá, hacemos tiro Baje a otro Hay otro más, eh Baje al tercero Bien Queda uno Ahí está el tercero Toma A los cuatro Bien, Pablo Ok, había más gente a la derecha Sí, nos estaban tirando ustedes Yo me voy a curar, me voy a meter, me voy a curar Para vos, Divi Vete Perdón, me mandé sin decir no Vamos para la izquierda Gente, adelante 285 No me vio No me vio ¿Cuándo le disparamos? Ahora lo tengo en mina Muerto Muerto Estaba solo Acá estoy adentro Gente Al asiento Al este Hit ¿Lo viste? Arriba de la montaña Hit Upa Pablo, en el este Sí, 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 sí Le estoy tirando Ya le pegué dos hits Atrás del árbol En el borde Me parece que están afuera Ahí está, mira, Diego ¿Lo viste? Sí Hit Bajaste uno Lo bajo yo, eh Bueno Viene otro más Uh, le re Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tanque, yo estoy adentro Ahí es donde tiene la granada Viene, viene, viene Lo bajé Muerto Listo, quedan más ¿Quién quedan? Dos Quedan dos No murió al 100% este, eh No, guarda con el... Capaz que tiene equipo ahí Vamos, vamos Granada No Menos mal Tiene el flash Y vamos Voy por el otro lado Está acá, al lado de la casa Lo vi a uno recién Acá a la izquierda, eh Ojo Ojo que el lado de la pared puede estar Está dentro de la casa ¿De qué casa? De esta que está la chiquita La primera Donde están ustedes Veo uno al fondo Ojo No descuiden la izquierda Ahí lo veo a uno en el fondo Lo acabo de ver Está dentro de la casa No ¿Matamos al del fondo? Sí, tranqui Le voy a poner una granada Ojo, Viru, eh Me tiró de una granada Pará y le voy a ayudar a Viru Dale ¿Esta de la puertita? A la derecha ¿La que está de tu lado? Lo caí a tiros No murió, no murió, no murió No murió, no murió Muerto Vamos Vamos ¿Cuál queda? Queda uno Ya está, ganamos, boludo Vamos, la puta madre ¿Crees que mate uno a Mario? No, maté 18 Seis Cero, mate Me bloqueé uno allá Ahora, pero qué raro Y atrás del árbol Ganamos, no me importa Buena, Viru, eh Bien, bien, bien Vamos ¿Cómo? Espera a los ojos